Mi pata de pajarito se le nombran al barbierrito, calabaza y elote. Los quiere así a huevos o se muele el elote y queden los pesos. Y su mezcal, y su salsa de chile seco, y su taco de pernillas. No, de cimarrón. Ya el tazajo es para el delicioso el plato. Imagínese nomás. No, mi amor. A ver, bloquenme, no traigo dinero. Hay fiesta. Hola, por los estudiantes, me imagino. No, ya más bien visitos. Ya puro trabajo. Bueno, eso espero. Pero conozco de todos. ¿Dónde viene? Son diferentes lugares, como son de un solo lugar. Él es de Tuxtepec, él es del DF, yo soy de aquí de Oaxaca. No es el que va. ¿Qué sé decir? A Revitado, sí, de sus antepasados. Ah, mi abuelita de Oaxaca y mi abuelita de Puebla. Porque él no se conoce la altura de la persona. A veces queremos negarnos, a veces que no se conoce. ¿De dónde eres?